Sueños Films, Ciudad Bolívar, Bogotá Es otro nuevo día, otra nueva madrugada Como entre más suben los niveles de represión, de violencia, empieza a surgir por otro lado más necesidades de expresión y más resistencia desde ese punto que no siempre la resistencia se ha hecho de forma violenta, sino es a través de ese tipo de iniciativas Bueno, Sueños Films Colombia realiza varias actividades, todas dentro del área de la comunicación alternativa y comunitaria Somos los artífices de un festival que se llama Festival Ojo del Sancocho Ciudad Bolívar nace y creció a través del desplazamiento o de las personas que llegaron desplazadas a Ciudad Bolívar y esto ha creado una diversidad social, cultural, política muy rica Me pareció muy chévere, muy divertida Todos los colectivos somos un complemento de algo, ¿no? Pero yo creería que sí, Sueños Films merece ganarse el premio porque ha sido como un esfuerzo que se ha construido desde la comunidad, con la comunidad Es también como que el Sancocho lleva papá, lleva yuca, lleva lo uno y lleva lo otro Y para nosotros el audiovisual debe ser un proceso donde podamos participar todas y todos, ¿sí? Donde podamos tener todos los ingredientes Y el audiovisual en Colombia para nosotros inicialmente ha mostrado mucha violencia y mucho dolor y mucha desesperanza Entonces yo creo que también hay que meterle más amor y más esperanza y más visión Y poder desde el audiovisual construir una identidad más apropiada a nuestras realidades sociales de nuestro país Que no solamente es violencia, narcotráfico, prostitución y mafia Sino que también son otras, otras cosas Todo nosotros mismos ¡No! ¡Gracias!